Y si lo siento, mis caricias más de... Esto ya que si lo tenemos hoy, no lo olvidarás jamás Los sucesores del norte, el orgullo de un saca Todo aquí, todo estás duran, pero no... ¡Eso es! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Santiago de Jumbo! ¡Dale, como más el vino! Por las calles de este pueblo me paseo ¡Opa! ¡A ver si veo que mi mundo es la mujer! ¡Aaah! 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 ¿Dónde me están pidiendo aquí el ramo de oro? Con el del Calvario, primero vamos con mi ranchito, dice... ¡Suscríbete al canal! 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 No se le cambia nada, los quiero ver, lo hicieron, lo dijeron de las redes sociales, y no se le cambia nada, los quiero ver, lo hicieron, 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 lo hicieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!